La ciudad de México no es solo una urbe de concreto, encierra muchas leyendas. Y hoy les voy a presentar una que año con año hace su aparición al sur de esta capital. Una leyenda que no solo se escucha, también se siente. Este 2 de octubre, yo inicio la temporada 2019 de la Llorona en Xochimilco de Cuemanco, con el tema Tierra y Libertad. Este espectáculo cumple 26 años de presentarse de forma ininterrumpida en la isla de Tleilac, en el embarcadero de Cuemanco. Una sorpresa muy agradable que me tocó descubrir es que mi amiga Nayeli Cortés vuelve a ser nuevamente la emblemática Llorona. La puesta en escena empezó el 4 de octubre y terminará el 17 de noviembre. Este año, el tema Tierra y Libertad es en conmemoración de los 100 años de la muerte del general Emiliano Zapata. Les recomiendo que lleguen una hora antes al embarcadero, llevar ropa abrigadora y repelente de mosquitos. Y esto que están viendo es el programa oficial de la Llorona en Cuemanco. Cuéntenme, ¿qué sintieron cuando la vieron? ¡No! 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 Amén.